Arrollando por donde pasa, con su humildad, su sencillez, aquí está, Cheyla Garay, para Cantuandino Internacional, la costa, la sierra y la selva, Chey, 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 Cheyla Garay. Y esto que dice, lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, siento que mi vida ya no es vida, desde el momento que te perdí. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, siento que mi vida ya no es vida, desde el momento que te perdí. Tu cariño solo vive en mí, no puedo más estar sin ti, lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, siento que mi vida ya no es vida, desde el momento que te perdí. Lejos de ti, lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, siento que mi vida ya no es vida, desde el momento que te perdí. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, desde el momento que te perdí. Soy tu cariño solo vive en mí, no puedo más estar sin ti, lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir. Lejos de ti, yo me voy a morir, porque sin ti no puedo vivir. ¡Gracias!